Hola amigos, regresamos y vamos a hacer el acantilado aullante, entonces vamos a entrar al mini dungeon, acantilado aullante. Aceptamos. La gente está en peligro, espero que no sea demasiado tarde. No podéis escapar. ¡Corred! ¡Vamos! ¡Seguidme! ¡No pararé a los acentones! Pedid perdón. ¡Por favor! ¡No me ases! ¡Por favor! ¡No me ases! ¡Por favor! ¡No me ases! ¡Corred! ¿Qué pretendéis hacer con nosotros? ¡Yo lo sé! ¡Corred! ¡Vamos! Padre Armel, ¿qué significa esto? ¡Tras ellos! ¡Rápido! Este es la parte más triste, yo creo, de los A.K. Esta es la parte más triste, yo creo, de los A.K. Esto se parece a una historia que yo conozco ¡Puedo oírte! ¡Parad! ¡No son herejes! ¡Vamos! ¡A satisfacer la voluntad de los dioses! ¡Ejecutor, solas! ¡Fuego! 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 ¡ Pablo! ¿No te digo yo? ¡Padre Armel! ¡Padre Armel! Armel, olvidas que los niños elegidos de Dios no se regodean con los pecadores. Llevad a Sacria, al padre Armel. Llevad a Sacria. Está bien, se enojó el padre Armel. ¿Quién no se va a enojar? ¿Quién no se va a enojar? El famoso sacerdote del continente. El famoso sacerdote del continente. ¿Quién no se va a enojar? 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 No creo que haya pasado. No creo que haya sido lo mismo que haya enojar. Con los países del este. Del oeste, perdón. Mi sueño es ser como usted. ¡Padre Armel! Esto es como para decirnos, puta, una hueá estúpida. ¿Qué hacían ustedes? Una hueá estúpida. ¿Qué hacían ustedes allá en el oeste? Esta hueá no tiene nombre. Eres un miserable! ¿Vocés? Eres un miserable! Eres un miserable Claro Si eres sacerdote no lo haces Porque después me venga a buscar Y me queme en el árbol Juegón Allí vas a pagar Desgraciado Primero la caga chica Ahora todo para ti todo para ti Eres un maldito Eres un maldito La voluntad tuya La voluntad tuya La voluntad tuya Y aquí te va Para acá, para acá, para acá Ya, te desea explotar Ahora pídeme Pídeme que te salve Toma, toma Toma, toma, toma Te lo mereces No hay consideración para ti Te quemarás en el infierno Para siempre Para siempre Volvamos Volvamos, Armel Está enojado El arma Se enojó con todos Hasta con la Bampix No me conoces No sabes cómo soy en realidad ¿Cómo? No será cosa tuya Pero sí lo es Yo soy diferente Parece que necesitas un sitio donde esconderte Armel Ven con nosotros Armel No puedes quedarte con los humanos Sabia decisión Armel 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 Lo siento No he podido parar Armel De momento deberíamos despejar todo esto Te veo en el baluarte Creo que necesito estar a solas ahora mismo Y bueno Y ahí estábamos con El mini dungeon Que ya acabamos de hacer Nos volveremos a encontrar en el próximo aventura Y que tengan muy buenos días Tardes y noches Donde quiera que ustedes estén Nos vemos